De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel De rojo te ves bien, rojo sangre Algunas cosas, algunas serias, otras no Pero este es un montón de información que te puede interesar Entonces pues vamos a empezar con la primera que es Tengo que dejar esto claro Si en este momento tu sientes alguna extraña Este, sensación sexual por mi Alguna extraña atracción sexual por mi No es raro, es que estoy usando rojo Y más de un estudio, esto lo puedes googlear Más de un estudio ha conectado el color rojo Con pues pensamientos sexuales Entonces si, por eso existe la pieza del rojo Por eso existen vestidos rojos Por eso existe esta sudadera roja Entonces si wey, si quieres tener sexo Tienes que comprar esta sudadera Es neta Jacobo Es neta que estas diciendo que voy a coger si compro tu sudadera No estoy diciendo, no te puedo prometer sexo Si compras esta sudadera Lo único que te puedo decir es que te da un escaloncito Te dan un empujoncito Un, andale Ey, esta sudadera como es roja Y el rojo esta conectado con pensamientos sexuales Este, si, aparentemente Las personas se encuentran tantito más atractivas A los que están usando rojo Por eso tenemos esta sudadera Que dice rojo Link abajo si la quieras No mames que me estas prometiendo sexo Jacobo Si wey, si te lo estoy prometiendo Y si nadie te coge Yo voy a tu casa y yo te cojo Ya Vamos a empezar con un dato de información Que da mucho mi atención Y según yo Ustedes también les van a interesar Y la primera tiene que ser Capitán América se despide Capitán América se va O al menos el personaje de Chris Evans Ya que el día de hoy Chris Evans tuiteó Que se han terminado los reshoots De Avengers número 4 Se han terminado y el por fin se quitó Por última vez se quitó el disfraz De Capitán América El traje de Capitán América Y dijo que fue un día emocional Agradeció a la audiencia Agradeció a los que trabajaron en todas sus películas Y pues ya 8 años Que buen barro se ha metido este wey 8 años de ser Capitán América De visitar hospitales De tener entrevistas De hacer un montón de cosas Increíble Y pues vamos a ver que es lo que pasa con Chris Evans Porque hay muchos personajes Que el actor puede dejar de actuar ese personaje Pero hay muchos actores Que nunca se pueden quitar la tachita de Ey, el fue Superman El fue Spiderman Hay muchos actores que no se pueden quitar la tachita El fue Harry Potter Entonces de repente no pueden hacer otros papeles Porque todos los siguen conectando Con algún personaje icónico Vamos a ver si lo mismo pasa con Chris Evans Pero si el día de hoy Chris Evans se ha despidido Del Capitán América Y los fans estuvieron agradeciendo No es como que ibas a ver las películas de Capitán América Por la super actuación Pero pues es un buen papel Supongo, supongo que es un buen papel There you go El día de hoy terminó de grabar Está rumorando que en estas regrabaciones Decidieron eliminar a varios personajes Entonces si esta es la última vez que Chris Evans Se disfraza como Capitán América El Capitán América se muere en la siguiente Avengers Se sacrifica por todos Como Jesucristo Quien sabe Vamos a ver que es lo que pasa Pero bueno personajes ficticios Nos vamos a personajes que son reales Que me gustaría que fueran ficticios Damas y caballeros Vamos a hablar tantito Tantito mucho De la política mexicana Ya que el día de hoy Salieron dos bombazos de noticias Relacionadas con la política mexicana Que igual y nos debería interesar Igual y no No cambia nada Pero igual y nos debería interesar La primera Este Varios medios reportaron El inminente divorcio Entre Angélica Rivera Y Enrique Peña Nieto Ya se rumoraba Que había problemas en esa relación Después de que obligaron A Angélica Rivera A hacer un video Pidiendo perdón Por la Casa Blanca Ya se rumoraba Que no mira No se dieron la mano Que si no se quieren Y bla 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 Este Hay otras personas que dicen Neta Les sorprende Obviamente esto estaba orquestado Obviamente esto era una farsa Pero si Varios medios están reportando Que se entregaron Los papeles de divorcio Entre Enrique Peña Nieto Y Angélica Rivera Mira nomás Se acaba el sexenio Se acaba el amor Resulta que ella solamente Quería salir con presidentes Fueron dos peones Usados por alguien Mucho más grande Para seguir tomando Control de la presidencia Todo fue una campaña De marketing No lo sé ¿Qué es lo que opinas tú? Varios medios están reportando Que ya viene el divorcio Entre Enrique Peña Nieto Y Angélica Rivera ¿Alguien quiere salir Con el expresidente Enrique Peña Nieto? De ahí Sí que eso me gustaría Que fuera ficticio Wait House of Cards Se queda corto Con el cagadero Que tenemos en la política mexicana Pero de ahí Nos vamos a otras noticias A un sexenio antes Ya que el día de hoy Salió también una entrevista En donde Roberto Madrazo Mejor conocido Como un ex candidato A la presidencia En el 2006 Él compitió Contra Felipe Calderón Y contra Andrés Manuel López Obrador Él compitió Por parte del PRI Bueno Él dijo Sí Yo sabía Que había ganado AMLO AMLO ganó Las elecciones de 2006 Y hubo fraude electoral Holy shit Obviamente Después de que sale este videíto Donde el güey dice Sí yo sabía que AMLO Había ganado Pero no dije nada Porque no quería hacer un desmadre Y porque pues yo acababa De perder la selección Con las cuales estuve trabajando Como seis meses Después de que salió eso Salió el abogado De Felipe Calderón A decir Eso que está diciendo Lo está diciendo Porque le conviene decirlo En este momento Y luego salió Felipe Calderón A decir Eso que está diciendo Es sensible Y peligroso Y lo único Que tengo que decir Queridísimo Felipe Calderón Neta güey Sensible y peligroso Así sensible y peligroso 100 mil muertos En este país En tu sexenio Sensible y peligroso Hacer un cagadero de Monterrey En tu sexenio Sensible y peligroso Una narcoguerra En tu sexenio Queridísimo amigos Felipe Calderón Pudieron haber puesto Pudieron haber puesto Cualquier otra persona Y creo que no nos hubiera ido Tan mal Después de un pésimo sexenio De Felipe Calderón Después de un pésimo sexenio De Enrique Peña Neto No me sorprende Que haya ganado Andrés Manuel Y el trabajo que haga Se la pusieron muy difícil Es muy difícil Hacer un peor trabajo Que los últimos 12 años de gobierno Es muy difícil Neta Se tiene que esforzar Para tener un sexenio Tan malo Como el de Felipe Calderón Y el de Enrique Peña Neto El PAN y el PRI No perdieron Porque Andrés Manuel Fuera mejor Perdieron porque Se dispararon en el pie Con las puras pendejadas Que han pasado En los últimos 12 años En este Es un putazo de tiempo 12 años En este perro país Pero si Damas y caballeros En noticias que me gustaría Que fueran ficción Pero no lo son Ajá Política mexicana Y de política mexicana Y todo este cagadero Nos vamos a noticias Del futuro El futuro Se ve emocionante Se ve increíble Me da un chingo De curiosidad Y aparentemente También hay robots Sexys Que Si Esta noticia Viene desde Houston Houston Texas Ya que aparentemente En Houston Texas Por decisión unánime De el parlamento De Houston Han decidido Banear o no Darle el permiso A un prostíbulo Cuyas prostitutas Son robots ¿Qué? ¿Para qué? Así es Este Iban a abrir en Houston Un prostíbulo Pero en vez de prostitutas En vez de humanos Querían tener robots O sea que tú pagas Por tener sexo Con un robot En vez de tener sexo Con una persona En vez de pagarle A una prostituta Y no saber si es una chava Que está sufriendo De trata de blancas Trata de personas Este En vez de pagarle A una chava O pagarle a un chulo A un pimp Pues si wey Pagabas a una empresa Y te cogías a una máquina Bueno Bueno el alcalde De la ciudad De la ciudad De Houston Ha dicho Esta no es la clase De negocios Que queremos atraer Esta no es la clase De turistas Que queremos tener En la ciudad Houston es conocido Por tener a la NASA Ahí entonces Pues si Como que no quieren ser conocidos Por tener prostíbulos De máquinas Ahora Quien sabe Hay toda una conversación Muy interesante De gente que está diciendo Pero ¿Tienes permiso De banear esto? Esto no es ilegal O sea al final del día La gente tendría sexo Con máquinas O sea la gente Puede meter su salchicha Hasta donde yo sé No hay ninguna ley Que prohíba Que yo meta mi salchicha A una máquina A un pie de manzana No hay leyes Que digan Que no puedes tener sexo Con objetos inanimados ¿Sabes? Entonces hasta donde yo sé No es ilegal Tener sexo con máquinas Pero están diciendo Esta no es la clase De negocios Que queremos Que loco se ve el futuro A mi el futuro Me emociona Por los viajes al espacio Y exploración Y otras cosas Pero supongo que esto También es parte del futuro Prostitutas robot Supongo que esto También es parte del futuro Y lo más interesante Es que las máquinas Cada vez son mejores Entonces eventualmente La robot Que tenga sexo contigo Va a poder subirse A un Uber Que se maneja solo Llegar a tu casa Y luego regresar A un lugar Y autolavarse sola ¿Crees que tienes Un mal trabajo? Imagínate Que tu trabajo Sea limpiar A las robots Este Que tienen sexo Con humanos Este No sé Qué pensar al respecto No sé si Algún gobierno Puede decir Que está mal Porque como que No sé si algún gobierno Te pueda decir En dónde meter O no Tu salchicha Sabes Es tu salchicha Tú decides Lo mismo pasa Con O sea Con los robots Que son como hombres Al final del día La mujer decide Qué hacer con su cuerpo Incluyendo Qué se mete Es un tema Es un tema así como raro Medio tabú Pero es algo que vamos a empezar A ver Y yo creo En mi opinión No lo van a poder tener Creo que es una tecnología Que no van a poder tener Así como querían eliminar Las descargas ilegales En internet Y no lo pudieron quitar Nada más tuvieron que regularlo Con Spotify Así como intentaron quitar Uber Y no pudieron Supongo que lo mismo va a pasar Con los robots sexuales Este No es lo que más me emociona Del futuro Yo estoy pensando en viajes al espacio Y otras cosas Pero Supongo que es algo que va a pasar Y wey O sea al final del día Si alguien quiere hacer ese pedo ¿Quién eres tú para decirle Que no lo haga? Cada quien su vida Cada quien su pedo Cada quien se coge Objetos inanimados Mejor eso A que anden de pervertidos Ahí en el mall Donde están tus hijos ¿Sabes? No sé No sé En mi opinión No está mal No es algo que yo haría Cogerme No sé si yo podría No puedo coger una máquina No sé No es algo que yo haría Pero Este En mi opinión No está mal Y pues Qué interesante El lugar que iba a abrir Este prostíbulo de máquinas Pues dijo que parte De sus ingresos Iban a ir A fundaciones Que van en contra De la trata de personas Y al final del día La trata de personas Puede llegar a ser eliminada Con robots ¿Quién lo diría esto? ¿Qué pedo que los robots Pueden quitar absolutamente Cualquier trabajo Incluyendo El de las prostitutas Wey Los robots Vienen y nos van a quitar Todos los trabajos Al rato va a haber Youtubers Que son como robots Pipu pipu Ya Perdón Me tienen como Está como raro Este tema Pero sí Asegúrate de ser Irreemplazable Porque los robots Vienen por tu trabajo Y el mío Pipu Pero bueno Damas y caballeros Quiero saber ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Voy a estar leyendo Todos sus comentarios Acá abajo Si wey ¿Tienes ganas De tener sexo conmigo? Es por la Tuadera roja ¿La quieres? ¿Quieres ser atractivo? ¿Quieres ser un escaloncito Más atractivo Para todos Link abajo Sé parte de amigos Cool Únete a este movimiento Que está cambiando todo Y ya Damas y caballeros Yo soy Jacobo Wong Y ahora estás informado Muchísimas gracias Por ver, suscribirse y comentar Un saludo a todos Que estén lo mejor Y nos vemos el día de mañana Con otro video Mañana es viernes Entonces tengo que ver disfrazado Avísenme de que me disfrazo El día de mañana Te quiero mucho Nos vemos mañana con otro video Cuídate Link abajo Bye ¡Gracias!